Es oficial, el equipo de la América ya tiene director técnico para la siguiente temporada Se trata de Santiago Solari, este estratega que fuera técnico y jugador del Real Madrid que vino a México en su momento a jugar con el equipo del Atlante y que hoy tomará las riendas de las Águilas de la América Les costó mucho trabajo, se habló de varios nombres, entre ellos Iboldi que era de los más adelantados pero a final de cuentas la directiva decide quedarse con este ex jugador y ex técnico del Real Madrid ¿Qué les parece a todos ustedes esta llegada de Solari al equipo del América? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré interactuando Veremos cómo le va ahora en el fútbol mexicano porque se habla mucho de su desconocimiento del medio pero yo creo que a final de cuentas es fútbol y tendrá que demostrar su calidad podrá aportar experiencia por supuesto después de haber trabajado en una organización como el Real Madrid y bueno pues llega con el compromiso de mantener e incrementar esa ventaja que tiene el América como el equipo más ganador del fútbol mexicano De hecho la propia directiva le hizo un vídeo de bienvenida Vamos a verlo Bien hasta aquí dejamos este vídeo Muchísimas gracias por el favor de su atención Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima Soy Jesús Bernal Adiós